En un incidente sorprendente en la colonia El Llano, primera sección, municipio de Tula de Allende y Dalen, un hombre resultó herido tras un altercado con un perro y sus propietarios. El suceso se desencadenó cuando el hombre, de camino a su casa, fue atacado por un perro. Al intentar defenderse, los dueños del animal reaccionaron violentamente, agrediéndolo a golpes y finalmente disparándole en el abdomen. La víctima fue rápidamente asistida por servicios de emergencia y trasladada a un hospital local para recibir atención médica. En el desarrollo de los hechos, familiares del herido identificaron al agresor como ANMC de 30 años, contra quien se inició una investigación. Este preocupante suceso ha conmocionado a la comunidad local, poniendo en relieve cuestiones de seguridad y convivencia entre vecinos y mascotas. Gracias por ver el video.